Hola, buenos días. Estamos aquí en el village, en la salida. Son perros de terapia para que les des una chuchona si estás un poco falto de cariño antes de salir. Y ahora vamos a dejar en unos habitáculos que hay, que han habilitado de propio para dejar toda la ropa que nos quitamos, que se dona la beneficencia. Perrazán, Aurich. Vamos allá. Nueva York. En Brooklyn. Milla 13,1. Media maratón. Riding for Mark. Cuántas historias personales se ven por aquí. Ya hemos pasado por Staten Island, por Brooklyn, por Queens y ahora ya entramos en Manhattan. Y aquí, lo que hay es gente estirando, que la gente empiece a calambrarse. Y entramos otra vez en todo el coñón. Mirad el puente de Finsboro. Qué bonito es. Me he pasado por dentro. Bueno, vemos por las pantallas que el primero ya ha llegado. Menos esperado. Qué poco detallista. ¡Venga, paña! ¡Venga, paña! ¡Va, vaya! ¿Te acuerdas? Sí, sí. ¡Oh! Subidón en el kilómetro 30. Hay un dicho muy popular entre maratonianos que dice que los 30 primeros kilómetros se corren con las piernas, los 12 siguientes con la cabeza y los últimos 195 metros con el corazón. Vamos a pasar la milla 21. Son 26,4 millas. O 54.200 pasos, como acabo de ver la una en una camiseta. Entramos en Central Park. ¡Prueba superada! ¡Venga! ¡Ya lo tenemos! ¡Venga, venga! Quedan 300 metros. ¡Ay, final! ¡No, pero vamos a seguir! ¡No, no, no! ¡No, no, no!